Los trabajos de mantenimiento del sistema Kutzamala podrían terminar la madrugada de este sábado 3 de noviembre, informó el jefe de gobierno de la Ciudad de Ciudad de México, José Ramón Amieva. Dijo que las autoridades locales estarán atentas para iniciar el llenado de los tanques de suministro de agua potable que abastecen a la capital. Subrayó que debido a las festividades por Día de Muertos, se apoya la distribución de agua potable y para riego en los 118 panteones de la ciudad. A su vez, el vocero de la Comisión de Aguas del Estado de México, CAEM, Arturo Pérez Guzmán, aseguró que el operativo para apoyar a la población de los 12 municipios afectados por la falta de agua debido al corte se lleva a cabo sin contratiempos. Mencionó que únicamente en el municipio de Nezahualcóyotl en el Pozo 309, ubicado en la colonia Benito Juárez, se colapsó la bomba y dejó de operar, pero fue rehabilitada horas más tarde y ya opera con normalidad. En Ecatepec es donde se ha trabajado con más intensidad para suministrar el líquido, pues posee mayor densidad poblacional. Aunque aclaró que no se ha tenido ningún reporte de abuso por parte de pipas particulares, mencionó que la población puede hacer llegar sus quejas a los organismos operadores de agua al 01800-201-2489 en el Valle de México y al 01800-201-2490 en el Valle de Toluca, Toluca.